En el mes de la prevención del suicidio, el área de salud mental del SESWAM de Chonchi quiere compartir con ustedes lo siguiente. El suicidio es un problema de primera magnitud para la sociedad actual, no solo por el número considerable de vidas que se cobra cada año, sino por la carga de sufrimiento que conlleva en la persona y su entorno. Algunas señales de alerta que tenemos que tener presentes son Todas aquellas expresiones verbales o escritas que den cuenta de autolesiones o deseos de morir. Sensaciones o emociones manifestadas de desesperanza y sufrimiento que no se pueden soportar. El sentirse una carga para otros o el responsable de las cosas malas que suceden. Búsqueda o intento de acceder a medios para completar acciones que pongan en riesgo su vida. Realizar acciones que den luces de despedida. Detectar conductas de autolesión de cualquier tipo. Pérdida de interés en actividades que realizaba con frecuencia. ¿Qué tipo de personas son más propensos al suicidio? Los hombres son cuatro veces más propensos a morir que las mujeres por suicidio, mientras que las mujeres son más propensas a intentarlo. La atención psicológica es importante para que las personas con estos pensamientos consideren continuar con su vida. Te invitamos a acercarte a tu centro de salud más cercano o al teléfono 600-360-7777, donde profesionales de la salud responderán tus dudas las 24 horas del día.